Pues los medios hoy, ¿cierto? No tanto los medios altos y las redes sociales, sino esos periódicos y los medios en general que se ocupan de la ciudad, o se desocupan, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo lo leo yo? Yo pienso que se muestran unos fragmentos de ciudad, se muestran unas escenas, se muestran unas situaciones fragmentadas, ¿cierto? Como ustedes hablan, Medellín al derecho y al revés, como si fuera una prenda, ¿cierto? Pero siento que no hay costura. Entonces, que la labor del editor, que antes era el costurero, pues el que hacía que todas esas piezas, que los periodistas se reunían en las tardes, tuvieran una forma, estuvieran dispuestas en un orden, con un propósito, tuvieran un sentido cada edición. Entonces, esos señores eran los maestros que se encargaban de poner el hilo y amarrar una historia con un caigable, un sentido completo al relato que es un periódico. Yo creo que esa función en la labor del costurero se ha perdido y que en los periódicos lo que podemos ver es una cantidad de lo que podríamos llamar retazos de ciudad, donde no siempre es muy claro el propósito que tienen las historias, ni las historias en el conjunto del periódico. Y que hace falta una lectura más integral de la ciudad, que una muchos puntos de vista, pero que uno sienta que los periódicos le están proponiendo al lector una manera de ver la ciudad, y no una conexión desbaratadita, digamos, de retazos, 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 es como si un poco la labor intelectual de los periódicos se hubiera desplazado a otro lugar o se hubiera perdido. Claro. Ahorita nos contaste, Patricia, pues que habías comenzado, digamos, en ese momento coyuntural de la ciudad, ¿cierto?, en los noventas, un momento, digamos, álgido también para contar historias de Medellín. ¿Qué historias se podían contar en ese Medellín de ese momento, en los noventas? ¿Qué se comenzaba a contar en esos periódicos? Pues estaba contando el narcotráfico porque era el tema que tenía, digamos, acorralada la ciudad. Era una época bastante oscura y bastante tenebrosa que aparecía en los medios como el registro noticioso de todos esos acontecimientos que nos despertaban todos los días con una novedad aterradora. Pero también había una palpitación especial en los periódicos por ir a las barriadas, ¿cierto? Por hacer ese recorrido constante, juicioso, disciplinado, de tener unos reporteros que recorrían la ciudad en sus extremos. Entonces, en los periódicos, en otros periódicos de la ciudad, era permanente el trabajo en los barrios, el rescate de las historias de consolidación de esos barrios que generalmente habían nacido 20 o 30 años atrás por invasiones, de la lucha, de las acciones comunales, que en ese momento eran unas instituciones en plena ebullición y que sus líderes hacían como el trayecto de bajar a la ciudad, hacer convenir al centro, de hacer todos sus recorridos por la pujarra en busca de los recursos necesarios para abrir el camino, construir la iglesia, llevar el servicio médico. Entonces, digamos que esa ciudad, como entre rural y urbana, como en ese tránsito, era el recuerdo de lo que aparecía, era una constante y ahí no importaba como la orientación política de ninguno de los dos periódicos ni tampoco obedecía estrictamente a una dirección, sino que eran los periodistas los que preocupaban por eliminar las páginas con las voces de la gente. Y es una época de grandes fotografías, de bellas fotografías de la ciudad, porque también los reporteros gráficos, pues era realmente un equipo, el cronista y los reporteros gráficos armaron grandes parejas, o digamos parejas permanentes, hacían esos recorridos por los barrios y también hay un testimonio gráfico muy importante de la ciudad de hace 20 años, que aunque parezca que no fuera hace tanto para nosotros, era muy tarde para que una ciudad como Medellín todavía tuviese situaciones pues muy críticas, muy lamentables de vida cotidiana y de necesidades básicas insatisfechas en todos estos cordones de la ciudad. Entonces recuerdo que sí, esas eran historias muy bonitas y además eran historias que le daban pie a la radio para que en la semana se trabajaran esos temas. Yo creo que había un colegaje y era que la radio aprovechaba ese material que los periódicos producían y hacía desarrollos ya en caliente, desarrollos más vivos de la noticia o de lo que en ese momento se convertía en noticia, porque si el periodista no iba a ese barrio a mirar qué pasaba, pues eso nunca iba a aparecer como agenda, pues, notición oficial. Entonces eran periodistas que rompían las agendas oficiales y le proponían a los medios esas otras historias. Gracias. Gracias.